Hablemos de motores Bueno, el deporte ya llevo como 5 años, verdad, estar en la área, verdad, dándole Y en este campeonato, pues este año pasado, dos años, en realidad no lo he completado, pero sí Por ahí vamos, alrededor de 5 años, digamos Me vine, qué te digo, como a las 11 de la mañana Y hice un par de hits ya, de calentamiento Y ahorita voy a tratar de hacer un hitsito más, el calentamiento antes del inicio de la carrera ya Condiciones de pista, muy excelente, la verdad que, bueno, un terreno duro, pero sí, bastante excelente Correcto, las libras de las llantas, pues no pueden ser bajas, verdad, porque se pueden estallar los neumáticos La idea es que lleven una buena presión, que estén macizitas, digamos, que no estén muy flexibles las llantas Y desear una feliz navidad a todos, que disfruten las fiestas Y el otro año meterle duro al motocross, esperar ver más pilotos en el área Se necesita más apoyo, ha crecido bastante el motocross y queremos ver más gente que apoye el deporte Hablemos de motores